A ver si este desafío lo supero con decencia, sin dejar mala valencia, sin insultar a Darío. Ahora es el turno mío, por lo que en la nota veo fue difícil según creo. No se supo en realidad cuáles eran de verdad, cuáles eran de fogueo. Eso sucedió en Torrento, en las tierras de Valencia. Dicen que una flatulencia quizás no salió muy bien. Que sepan los que me ven que eso pudo ser así. Un olor extraño. Allí causó un fatal desespero y apuntaron al primero que gritara yo no fui.